En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Michoacán ocupa el segundo lugar nacional en incendios forestales y décimo primero en superficies afectadas y es por ello que se busca redoblar esfuerzos para el siguiente año, reconoció la Comisión Nacional Forestal CONAFORT. Para esta temporada 2013 ocupamos el segundo lugar en número de incendios con 1.178 y el onceavo lugar en superficie afectada con 16.207 hectáreas. Es por ello que el gerente estatal de la CONAFORT, Jaime Rodríguez López, hace un llamado a las comunidades a crear brigadas en cuidado de los bosques. Nosotros, desde nuestro punto de vista, propondríamos que cada ejido, cada comunidad de los más de 2.800 que tiene el Estado, pues tuvieran una brigada de vigilancia, así como para incendios también. Además, el gerente estatal reconoció que son de los estados más apoyados en el país por las autoridades y uno de los que mejor aplican el recurso a los programas, por ello esperan un 2014 mejor. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV.